¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes aquí en su canal Cocinando con Yuli. El día de hoy les prepararé un riquísimo budín casero al estilo Cocinando con Yuli. Comenzaremos aquí amigos con los ingredientes. Aquí tenemos 12 panes, de 12 a 13 panes picados ya, picaditos están ya. Acá tenemos polvo de hornear, mantequilla, pasas, cocoa, un poquito de levadura, 4 huevos y azúcar. Eso es todo lo que entra y un litro de leche. Comenzamos con nuestra preparación. Agregamos el litro de leche al pan. Movemos y dejamos remojando aproximadamente media hora. Tiene que remojar hasta que se deshaga todo el pan. Aquí dejaremos media hora reposando. Luego de esperar 30 minutos de haber remojado nuestro pan, comenzamos a aplastar los residuos que quedaron, que estén bien finitos. Y seguimos, ¿no?, aplastando nuestro pan. Luego, pasamos a batir los 3 huevos, 4 huevos. Y echamos. Seguimos moviendo, 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 moviendo. De ahí, echamos nuestro polvo de hornear. Luego de haber echado nuestro polvo de hornear, agregamos un poquitito de levadura, casi nada, un poquito nada más. Echamos, echamos un poquito de cocoa. Echamos la mantequilla. Parece queque, pero no amigos, es budín. Al estilo, preparando o cocinando con Yuli. Luego de haber echado nuestra mantequilla, si queda así, que se nota la mantequilla, mejor, es mejor. No necesariamente tiene que disolverse todo. Echamos nuestro azúcar, ¿no? Cierta cantidad. Depende de cómo quieran ustedes, si lo quieren dulce. O bajo de azúcar. En sí, a mí me gusta siempre bajo de azúcar. Porque a veces los puedo hacer como que empalaba un poquito. Pero es de acuerdo con ustedes si lo quieran comer. ¿No? Ustedes tienen que probar qué tal está, qué le faltó. Aquí le agregamos un poquito de vainilla. Este le da un olorcito riquísimo, un gustito rico. Huele bien rico. Y último echamos nuestras pasas. Ahí está. Bueno, yo le echo las pasas ahí. Aquí ya listo para echarlo a la que quiera. Pero antes tenemos que pasar a prender la cocina para en nuestra que quiera echar azúcar. Una vez que ya esté caliente nuestra que quiera, pasamos a echar azúcar. Tenemos que tratar que se derrita y tome su punta. Esperaremos unos segundos que comienza a derretirse el azúcar. Seguimos esperando que se derrita nuestro azúcar. Comenzamos a bañar nuestra que quiera. Así, tipo caramelo. Seguimos. Con mucho cuidado. No nos vayamos a quemar. Sí. Una vez listo ya nuestro azúcar derretida, pasamos a apagar y comenzaremos a echar nuestro gurí. Y así, sí. Luego de haber echado nuestro budín, lo ponemos en baño maría. Baño maría quiere decir con agua, lo vamos a preparar, lo vamos a hornear con agua. Una vez listo nuestro budín, pasamos a ponerlo al horno. Aproximadamente lo pondremos 45 minutos. Amigos, ya está listo nuestro budín. Se tomó hora y media aproximadamente en el horno. Ahí está, lo decore con un poquito de grajeas, para que le de un tono más bonito, más apetecible. Espero amigos que les haya gustado una receta más con ustedes, aquí Cocinando con Yuli. Espero amigos que me sigan viendo en mi canal y se suscriban. Gracias, hasta pronto.